Estoy pagando caro tu cariño Estoy sufriendo solo mi dolor No dejes que yo solo pague todo Si somos solamente un corazón No olvides que los dos fuimos culpables De todo el mal que existe entre los dos No dejes que yo solo pague todo Las culpas y las penas de los dos Estoy desesperado por no verte Mis ojos tan cansados de llorar Los pobres han sufrido ya bastante Comprenden lo que sufren por tu amor No olvides que los dos fuimos culpables De todo el mal que existe entre los dos No dejes que yo solo pague todo Las culpas y las penas de los dos Estoy desesperado por no verte Mis ojos tan cansados de llorar Los pobres han sufrido ya bastante Comprenden lo que sufren por tu amor No olvides que los dos fuimos culpables De todo el mal que existe entre los dos No dejes que yo solo pague todo Las culpas y las penas de los dos No dejes que yo solo pague todo Las culpas y las penas de los dos No dejes que yo solo pague todo No dejes que yo solo pague todo Gracias por ver el video